A ver, yo, para hablar de la gente me gusta hablar bien, para hablar mal prefiero no hablar. Y tengo una formación que cuando yo tengo que decirle algo a alguien se lo digo en la cara, ¿entendés? Lamentablemente, ahí creo que el Vox Populi y todo el mundo sabe de qué se trata la cosa, incluso en estos días que me preguntaban por la situación de Colo-Colo, qué opinaba por el conflicto que hay con toda esta cuestión y qué sé yo. Y me llama la atención porque generalmente en los equipos, más en los equipos grandes, vos tenés, llamalo como quieras, secretario técnico o director deportivo, secretario deportivo, llamalo como quieras. Es el que intercede entre el plantel y la directiva para evitar el tema de los roces. Y resulta que no, la persona que cumple esa función no aparece para nada. Y es una cuestión rara, entonces me parece que ratifica justamente el actuar, ¿no? De esconder, viste, como el avestruz, la cabeza bajo la tierra. Pero bueno, tampoco me gusta darle entidad porque la verdad no vale la pena. Mira, a mí, te insisto, me gusta hablar de las personas cuando tengo que hablar bien. Para hablar mal no me parece, para mí, ¿eh? No me parece algo beneficioso porque yo cuando tengo que decir algo a alguien se lo digo en la cara. ¿Me atendés? Para que en definitiva, bueno, como uno tiene su condición de hombre, obviamente. Cuando una persona actúa mal se esconde, ¿me atendés? Se esconde, viste, anda así por abajo, viste, solapadamente. No da la cara. Entonces, bueno, eso es la realidad. Es así. Cada uno vive su vida como puede. Ese es el tema, ¿me atendés? Yo me jacto de tener montones de amigos y que en definitiva puedo caminar tranquilo sin tener que mirar para atrás ni a la espalda. Así que en ese aspecto, ya te digo, no quiero darle entidad a gente que, la verdad, yo la otra vez nombré. Estaban Colo-Colo y muchos equipos del fútbol. Hay muchos ídolos, pero están los ídolos de barro, viste, que son ídolos que dan una apariencia, por un lado, por una gran labor como jugadores, grandes jugadores. Pero después, viste, la otra parte que son o debieran de ser, no sé si ejemplo, pero sí corroborar toda esa capacidad en una conducta. Y no la tienen, viste. Pero bueno, te insisto, no quiero gastar mucho tiempo en eso porque a mí no me sirve y tampoco creo que sea, viste, siempre esas cosas son para hablarlas en la cara, viste. Es así la historia. Pero bueno, la vida cada uno va llevando sus cargas, sus cuestiones, pero bueno, aparte ha pasado ya un tiempo prudencial y de repente mucha gente me pregunta. Y bueno, yo siempre trato de contestar lo mismo, viste, esa es la realidad. Bueno, Manolo está ahí, ustedes que están bastante seguidos juntos y qué sé yo, puede dar fe de todo lo que pasamos, de lo que sufrimos, ¿me entiendes? O sea, fueron momentos muy duros, muy complicados, viste, más que nada porque, a ver, creo que uno tiene que tener el cuidado y pensar que enfrente también tiene personas, viste, esa es la realidad. Pero bueno, ya está, ya pasó y bueno, la vida, ya te digo, a mí me ha dado cuatro hijos maravillosos y uno está preocupado de ellos, de bajarle línea y cuando uno siente que los hijos interpretan y tienen, entre comillas, por así llamarlo, los mismos códigos, las mismas sensaciones de vida que uno, es una gran satisfacción, ¿me entiendes? O sea, que no se avergüenzan absolutamente de nada, que el papá pudo haber hecho o traicionó a alguien, no, no, al contrario. Ese es el orgullo mayor de un padre, de que los hijos lo tengan a uno bien considerado y sabiendo que uno intenta siempre y ha intentado siempre toda su vida ser una buena persona. Mira Ricardo, a él que corrobora, Manuel, sí, te quiero escuchar también a ti. Sí, solamente para agregar lo que plantea Ricardo y para que la gente se haga una idea, yo, latamente, en estos tres años que llevamos en Red Bull aquí, en el que cae Astorga, y sobre todo con la llegada de Marcelo Espina a Colo Colo como director deportivo, yo fui bastante categórico, fui muy duro, incluso fui grosero en mis redes sociales respecto a lo que pienso de Marcelo Espina. Hoy día no quiero hacer eso, pero solamente quiero hacer un parangón para que la gente se dé cuenta de lo que está diciendo, de manera muy decente Ricardo, y yo lo voy a tratar de hacer de la misma forma para no caer en la vulgaridad, porque la verdad que hay cosas que a mí me dan ganas de vomitar, por las acciones y actitudes de algunos seres humanos. Para que la gente sepa, lo que hizo Marcelo Espina y compañía, pero Marcelo Espina fundamentalmente en el año 2004, fue tan impresentable como lo que hizo BKC llegando a la Universidad de Chile, reuniéndose con jugadores, ministra Martín Lasarte dirigiendo, fue tan impresentable como lo que hizo Jorge Luis Sampaoli, estando Claudio Vichivorghi a cargo de la selección nacional, fue tan impresentable como lo que hizo Alfredo Arias, llegando a la Universidad de Chile, estando Fran Darío Cuelca como director técnico titular. Lo de Marcelo Espina fue más impresentable. Así lo sabe el mundo del fútbol, los que vivimos de esta actividad, así lo tipifican como algo impresentable. Avancemos Manuel.